Los mejores deseos de pronto al restablecimiento para don Agustín Lugo Nuestro cliente y amigo personal Señor realizador, don Juan Miguel En dos ocasiones el quinteto de Canová Nestalí Las direcciones sueltan a Nestalí Aporta Rosando de lo lindo Carlos Calcaño penetra Cruzado ahí debajo A un seguidor Nestalí, a Cora, Cora a Nestalí Ahí va la bola Está sintiendo muy bien de media distancia Nestalí Rivera Lleva un total de 8 puntos De los 18 En todo momento buena defensa Gracias Gracias Ahí la tiene Cora, se lo da Nestalí que tiene todo el espacio Me lo deja con todo, apóntalo Y no pudo hacer el paso Se acabaron los... Nestalí Apóntalo a Nestalí Ahora Nestalí, suelta de frente Nestalí Apóntalo a Nestalí Low Motion, don Rubén Darío Y el ingeniero de transportación y seguridad Don Tony Morán Nestalí Vuelta Nestalí Apóntalo a Nestalí Ahí la tienen Nestalí Faltan 7.35 Nuestra televisión Ofrecerá de empatarse de juego mañana a las 8 de juego Nestalí Nestalí Carlos el Flaco Raymond Darío Nestalí Nestalí El señor es un peligro esta noche Se lo deja con todo Apóntalo Tiempo de quebradillas Tiene que ir al balco Vuelve a juego Charlie Bermúdez También José París Faltando 2.41 Va a la línea de tiro libre Nestalí 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 Pero ya se equiparan Nestalí Es un peligro esta noche Y Nestalí Arriba Ahora Nestalí 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 El peligro de esta noche Nestalí ¡Suscríbete al canal!